Después de que fueron una de las parejas que más llamó la atención en todo el mundo, puede ser que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz ya no estén juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tania Ruiz compartió la emoción de haber aparecido en la portada de esta revista Hola, en su edición mexicana del mes de abril, en el artículo titulado Tania envía un mensaje de esperanza, la que también destaca la unión familiar en esta situación y en estos momentos, la modelo mexicana aparece junto a su hija, la pequeña Carlota. Pero lo que llamó bastante la atención de esto fue que en la imagen no aparece el exmandatario, razón suficiente para que muchos nos empezáramos a preguntar que si esta relación, la cual comenzó a forjarse en enero de 2018, sigue en popa. Por si fuera poco, el sentimental mensaje que dio la rubia de San Luis Potosí en su perfil personal también dio mucho que pensar. En el texto para promocionar la revista, en ningún momento hace alusión a quien ha compartido su vida con ella desde hace dos años. Parte del largo mensaje que dio esta mexicana dice, Empezando mi día agradeciéndote Dios, tengo la bendición de poder decir que gracias a ti han llegado personas hermosas a mi vida, que me han apoyado, que han confiado en mí, que han visto lo mejor de mí y agradezco de corazón su cariño. Creo que hay cosas en la vida que marcan una diferencia y que no se harían sin que Dios guiara mis pasos. Y es que en este mensaje de agradecimiento, ella menciona al amor de familia, pero jamás menciona al expresidente mexicano. Es más, ni siquiera le da así como que una pintadita o mínimo mínimo una indirecta. En otra publicación reciente, La Modelo de 32 años, escribió como parte de un mensaje en Instagram lo siguiente, La esencia del amor es la comprensión. Nadie da una segunda oportunidad más que la que tú te das a ti mismo. Y es que a ver, esto sí como que me suena indirecta. O sea, en primera ya está mencionando que la esencia del amor es la comprensión. Podemos mencionar que en ese momento, pues Tania comprendía la situación en la que estaba Enrique. Pero ya cuando dice que nadie da una segunda oportunidad, fue porque algo pasó con Enrique o qué onda. Y después ella menciona que la única segunda oportunidad es la que te das tú a ti mismo. O sea, que ella se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor. ¿Terminaron, regresaron y volvieron a terminar o algo? ¿O por qué? ¿A qué se refiere con esta segunda oportunidad? Y es que eso no es todo. Obviamente no era todo. Quien terminó de avivar la mecha, que de por sí ya estaba bastante prendida, fue el hermano de Tania, Gerardo Ruiz. Quien declaró al programa Suelta la Sopa de Telemundo por medio de una videollamada que no están juntos. Gerardo reveló que en este aislamiento, la probable expareja no está pasándole en Ciudad de México. Y mencionó que Tania se quedó en inmovilización con su hija. Mientras tanto, ignora el paradero de Enrique Peña Nieto. Pues al parecer, no ha tenido contacto con él. A ver, eso ya está como que muy raro. Una cosa es que diga, ok, ellos no están juntos porque Tania se quedó aislada con su hija. Pero ya que de plano ignore porque no ha tenido contacto con Enrique Peña Nieto. Digo, o sea, es como tu cuñado. Obviamente, pues mínimo un mensajito de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo en el aislamiento? ¿Cómo te va? Algo. Pero completamente ignorar y no saber de él, sí está bastante raro. El hermano de la modelo también platicó que la joven está aprovechando este tiempo libre para escribir. Pues al parecer, a ella le gusta plasmar sus emociones. Además de todas sus reflexiones en texto. Mientras tanto, Gerardo aclaró que él decidió regresar a San Luis Potosí para estar en este aislamiento con sus papás. Pues menciona que el ambiente es mejor que en la Ciudad de México. En la entrevista, él mencionó, Además, Gerardo se mostró un tantito indiferente respecto al futuro de la relación de Tania con Enrique Peña Nieto. Pues su comentario al respecto no fue del todo cálido. Él finalizó esta videollamada diciendo, Yo creo que en este caso, Gerardo sí se comportó literal como el hermanito menor, al que le da exactamente lo mismo con quien anda o no su hermana. Y es que de hecho hace relativamente muy poco, este rumor de la separación entre Tania y Enrique Peña Nieto surgió con mucha fuerza. Ya que en el Instagram de Tania, ella empezó a subir fotos con un joven muy atractivo. Y es que todos los seguidores empezaron a preguntarse que quién era este joven que estaba bien guapo. Que si acaso Tania había cambiado al expresidente por un modelito más joven. Pero no, todo este rumor se aclaró cuando Tania mencionó que este modelito más joven era su hermano Gerardo. Y es que hace poco Gerardo acaba de cumplir 25 años de edad. Por lo cual, en ese momento, Tania no se cansó de mandarle mensajitos por redes sociales, subir un chorro de fotos con él. Obviamente todos en ese momento nos sacamos mucho de onda. Ya que pues Tania se aparece como que bien guapísima, con un chavo mucho más joven, bien chulo. Y pues bueno, no podemos culpar a la imaginación. También Tania sube una fotografía con él adentro de una bañera. Ellos al parecer están como que tomando una copa y Tania escribe En otra fotografía donde el joven sale sin playera, ya que se ve que están como en una alberca, Tania escribió Crecimos juntos y nuestro vínculo siempre será muy fuerte. Agradecida siempre de tenerte. O sea, a ver Tania, está bien, si le estás dedicando el mensaje a tu hermano, pero mínimo ahí, dale explicación. Hashtag te quiero mucho hermanito, hashtag hermanitos forever o algo. No nos confundas así. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos en los comentarios aquí abajo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la pareja conformada por Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz definitivamente se haya roto? ¿O crees que simplemente por la situación actual que estamos viviendo, ellos están distanciados socialmente? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.